¡Vamos todos a bailar en parejas! Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Palma, palma, palma ¡Bien! Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos 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 a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Rapidito y muy ligero a cambiar de compañero Volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y volveremos a empezar Volveremos, volveremos, volveremos a empezar Y daremos media vuelta y llegamos al final Así me gusta amiguito, como mis tiempos marito ¡Gracias!